Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es proceder a limpiarlas. Le quitamos lo que es la parte de abajo, seleccionando las partes que veas que son más bonitas. Esta verdura como que pincha un poco, ¿no? Lo que más pincha es la hoja. Muchas veces viene la borraja con un tubico. Lo utilizamos para cremas, para fondos... Pero que se puede hasta mirar y todo, ¿eh? Sí, nos podemos mirar incluso así. Lo tengo controlado, ¿eh? Ya tenemos aquí toda la borraja metida en agua. Bueno, ahora procedemos a limpiarlas y quitarle la tierra y todo lo que tenga... Pero sigue pinchando, ¿eh? Sí. La historia de este sitio me la tienes que contar. Una familia francesa que huye durante la Revolución abrieron este restaurante. Todos los techos se han mantenido desde la época. Las lámparas, lo que es el suelo y luego la escalera. Lo que intentamos es mantener un poquito la tradición. ¿Desde cuándo llevas tú en cocina? Yo desde pequeño. Ah, sí. Sí, porque mi madre es pastelera, entonces yo siempre he estado en contacto con lo que es la comida. Chico listo, ¿no? Bueno. ¿Y la patata? Ahí la tenemos, pastel de patata. ¿Qué es lo que lleva ese pastel de patata? Huevos, mantequilla, leche, la propia patata. Y ya luego procedemos a elaborarla. Para que la borraja mantenga su textura y el verde de la borraja es que se cueza con muy poquita agua. ¿Qué conseguimos con esto? Durante la cocción, la borraja que suelte sobre todo los pinchitos que hemos hablado previamente. Mis malditos pinchitos. Exacto. Ponemos la borraja encima del pastel de patata, ¿no? Un poquito de ajo tierno con aceite de oliva, la salteamos. Y a comer, ¿no? Y a comer. Tenemos aquí nuestras borrajas con patatas, ¿no? Eso es. Tenemos un dicho en Zaragoza que se dice que todo se queda en agua de borrajas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, igual al final no lo probarás. Todo se queda en agua de borrajas. Al final me voy y sin probar el plato típico de Zaragoza. Bueno, sí. Lo tienes que probar. Está rico, ¿eh? Pensaba yo que no bebo hace mucho tilín, pero sí. ¡Gracias! ¡Gracias!